Yo, 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 yo creo que voy solito estar cuando vuelvo a ir a ir a ir a ir a ir Mi domina y mi arquerismo, tal como soy Y pero todo, todo, solo estaré y juraré de cuando muera A un casillo y con mi fronza, desde el dolor de la flor de la unión y moriré Mi bruna de la llena me grita, como una flor y se me marchita Que era parte de la primera y con ella, con ella todo lo que quiero yo Por eso no sé que solo voy, yo no fui nada, nada, soy Y así, mi sueño me invito el otro, pero que yo solo está bien Y juraré que cuando vuelvas, te le dije aún así por mi presaño Que voy solito estar cuando vuelvas, te le dije aún así, mi fronza, soy Mi luna de la llena, con ella todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, nada, nada soy Y no quiero aquí vivir para mí, si verás que yo, 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 yo Solo esparé y juraré que cuando venía Veré que aún así con mi presaño podré colombiar con el agua Y cumpliré, competido, envuelva por el incontentido ¡Eh! ¡Eh!